Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 4,6 Richter. Ocurrió a 35 kilómetros al suroeste de Los Vilos. Un sismo de menor intensidad se registró a las 15 horas de este lunes en la región de Valparaíso, informaron el Centro Sismológico Nacional, CSN y ONEMI. El movimiento telúrico alcanzó los 4,6 Richter y ocurrió a 35 kilómetros al suroeste de Los Vilos, detalló el CSN que reportó una profundidad de 34,6 kilómetros, ONEMI. En tanto, confirmó que el sismo se percibió en Quillota y Zapallar con una intensidad de IV grados Mercalli.